En Cuenca del Morro había un proyecto fantástico que había dado el gobernador, que era la forestación, y a los poquitos días que llegué hablé con él y hablamos el tema que le pareció fantástico de implantar la alfalfa, que es una planta perenne y también una de las que más absorbe agua, teniendo en cuenta la... La raíz que va a profundidad. Claro, va a profundidad, que absorbe mucha agua. Teniendo en cuenta el problema que teníamos, ahora si bien estamos bien, que no ha llovido, pero bajan las napas, pero bueno, es un fenómeno nuevo ahí, natural, que nos... Hay que estar muy atentos. Muy atentos, la idea es hacer un emprendimiento. Empezamos, este es el puntapié inicial con estos 20 productores, un promedio de 30 hectáreas cada uno, pero la idea nuestra es ayudar al productor a comercializar la alfalfa, a neutralizarla, la idea es poner una fábrica en la zona de actividad logística, no solamente trabajar el megafardo, sino también el espel en la alfalfa. ¿Cerraría todo el círculo? Cerrar el negocio, cerrar el negocio para que la rentabilidad del sojero o el que sembraba otro tipo de cultivos en la zona, esto sea un poquito mejor para que le convenga sembrar y solucionemos el problema hídrico del lugar. Aparte la misma provincia tiene demanda de alfalfa, los campos de cría, ahora que está flojo de lluvia. Totalmente, no solamente, primero la cuenca, después vamos a desarrollarlo en todos los lugares que se pueda hacer alfalfa. Y la idea es también, el Estado, viajamos en estos días a la zona de Arabia, a toda esa zona, tenemos unos contactos ahí con el embajador para ver si podemos exportar, exportar. Así que bueno, lo vamos a hacer a través del Sol Puntanos y también a una empresa privada en conjunto para poder cerrar el negocio que el productor realmente pueda cultivar alfalfa para el pasto de sus animales y también que le sirva un negocio... La alfalfa es la reina de las pasturas. Es la reina de las pasturas. Yo soy fanático de la alfalfa. Si bien en el sur hay zonas determinadas, pero hay lugares muy alfalferos. Gracias. 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 Gracias.